¡Hola a todos chavales! Bienvenidos a un nuevo directo en TheSupplies15 en Twitch Chavales, hoy vamos a lo que viene a ser hacer otro torneo Otro torneo Pero no va a ser campeonato, va a ser tanda de penaltis, ¿vale? Diráis cómo va esto Vamos a hacer una competición, ¿vale? O sea que tenéis Nancachu contra Núñez FC Y lo que vamos a hacer Va a ser Vamos a hacer tres tandas de penaltis Y quien marque más goles en el global Y sumaremos los puntos y tal, gana Yo voy con el Nancachu Y vamos allá No podrá tirar los penaltis Okawa No puede Simplemente porque no puedes ponerle en la alignación, ¿sabes? O sea, no lo puedes editar Eso es lo malo, pero... Pero bueno, aquí tenemos aquí a Marlenders Ya entró el Tohu Bueno, vamos a meter Taki Metemos a... ¡Oh! ¡Que está Okawa! ¡Está Okawa! Pues sí que tenemos a Okawa Tenemos a Okawa aquí cuarto Y metemos... ¿Dónde está? Aquí está Ya está, chavales Vamos Suba a Solfora ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, bien, bien Bien, Oliver ¡Buah! Le va a pegar Marlenders Me quedo en el medio He aprendido a quedarme en el medio Pero no me va a servir ahora ¿Os acordáis, no? Lo anterior directo Que me tiraban todo el rato Por el medio, tío ¡Guau! ¡Tachibana! Yo confío en quedarme en el medio Nada, ahora que me voy a quedar en el medio Ni un golpe Izawa ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, el otro Tachibana Ya verás que ahora que me tiro a la izquierda Lo tiro al medio ¡Qué heavy! Le voy a pegar a Okawa Okawa ¡Vamos! ¡Okawa, tío! ¡Qué bien! ¡Qué bueno que es, tío! ¡Qué bueno, Kawa! ¡No! Vale, le voy a pegar el porcino ¡Morisaki! ¡Vamos! Mi lado de confianza es el derecho Si me lo paro ¡Gana en Ancachi, por favor! ¡No! ¡Ishitaki! ¡Vamos! ¡Va, va, va! ¡Cojo la pescadiña! ¡Va, va, va, va! ¡Al medio! ¡Qué vergüenza, tío! ¡Ni un golpe! ¡Taki! ¡Por favor, Taki! ¡No! ¡Y se la para! ¡Y se la para! ¡Y se la para! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bien, tío! ¡Vamos, Morisaki! ¡Omon Nagano! ¡Al medio! ¡A reventar! Se la para, ya está, ya está Moriyama Kunti, yo respeto Le voy a pagar Nakajo ¡Vamos! De eso nada, colega ¡Uf! Iguami ¡A la escuadra! ¡Vamos! ¡Escuadra no, pero gol! ¡Joder! ¡Has visto ni uno! ¡Oda! ¡A reventar! ¡Vamos, Oda! ¡Bien, Oda! ¡Madre mía, tú! ¡Tres tándares penalti! ¿Y él tiene que ser? No, aquí media hora para una ¡Nakazato! ¡Joder! Lo sabía, lo sabía Estamos muy Efe ¡Vamos! ¡Joder! ¿Pero por qué, tío? ¿Por qué tengo que sufrir? Vale ¡Subasa! Se la para, tío Ya está, yo creo Va a tirar Marlene Se me han desactivado los casos Madre mía, madre mía Lo que estoy sufriendo ¡Efe en el chat! ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! ¡No, tío! ¡No! Bueno Vamos a hacer otra tonda de penaltis No, mira, vamos a hacer dos O sea Eh, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Eh, ¿qué pasa? Vale Vamos a hacer la revancha Si nos ganan, ya está Han ganado ellos Y ya está, tú Si nos ganan, ya está Y han ganado el torneo Ya está El torneo, entre comillas Porque se lo están mereciendo Vale Eh, Nancatsu Contra el Núñez Eh, lo veo muy negro, tío Es que es ganar Es ganar Necesitamos ganar Porque Es que es la revancha, tío Por favor Es que estoy, tío Ahora mismo Concentradísimo Hay que ganar el partido Por favor Que nos ganan Y ya está, eh O sea, ya estaría Vale Tenemos a Okawa Que le vamos a meter el segundo Y aceptar, tío Va, va, va Gol, vamos Marlenders, tú Con el Con el La camiseta del Núñez, tú Que asco Okawa-kun Okawa-kun Vamos Okawa Vamos Okawa Pachibana Que asco, tío Que asco Izawa Métela Vamos Vamos, va Joder El Tachibana Que pesados Al medio, tío Que pesados Vamos Venga, porra Mira Ahora me voy a quedar Al medio Y lo van a tirar Al lado Está todo pactado Está pactado Es que es Tío Que rabia Que bien, tío Que bien Que bien Vamos, va Que si me la paro Ganamos, va Que asco, tío Que asco Vamos, tío Venga, ya está, tío Eh Núñez ganador, ¿no? Prácticamente Pues ya estaría, tú Pues felicidades A el Núñez Por haber ganado Al secundario En Cachu Eh Yo me despido Y adiós Okawa Balón de oro